Hola que tal, estamos regresando en Splatoon para jugar en línea. Ya terminé la historia, ya pueden ver ahí que está el volvagredón, gresón. Ahí está, sin hacer nada, brillando. A dónde le luz a la torre, quién sabe por qué así. Vamos a hablar aquí con nuestro amigo Eri. ¿Qué hay? Busqué por todas partes, pero esto es lo mejor que pude encontrar. El trajecita de Squid Gear. A ver si nos vemos. Están en la encarga de otras cosas, porque a mí no me sale. Necesito estar más chévere. Vamos a equiparlo. Ahorita traigo esta camisa. Esta es de dos estrellas. Ah, cabrón. No lo vi. Ahí estoy. Qué chévere. Pero no, yo ando subiendo ahorita de nivel. Ahí está. Y se cago. Y traigo la banda esta del Famitsu. Del concurso Famitsu. A ver, traigo sus zapatos de dos estrellas. Que tiene todo esto. La bandita esta ya ha subido de nivel. Mis armas. Todas las armas que tengo. Este lo cubo para batallas territoriales. De hecho, no sé qué hay ahorita. Ahorita es torreón. Para las batallas torreón. Vamos a echarnos una en torreón. Ya antes de hacer otras cosas y hacer capítulos largos sin hacer nada. Vamos a jugar una... Ahorita ya es un nivel B. B menos. Estuve jugando en... Bueno, jugué varias batallas en escuadrón por equipo. En escuadrón. En competitivo por equipo. Voy a jugar... Y subí de C... No me acuerdo qué. A C menos. Después a C más. Y después me quedé en C menos otra vez. Después volví a subir. Ya yo solo. Sí, fue muy raro. Íbamos ganando. De repente entraron por D.A. Y vuelvo para acá. Pero cada vez que subes a un nivel... Este... Bajan. ¿Por qué no puso la bomba? ¿Por qué no pone la bomba? ¿Me desean un disponible? Ah, mierda. Esa es la estrategia. Poner bomba. Tener cuidado con esas cosas. Ah, carajo. Ay, carajo. No llego. ¿Por qué no brinca bien? Este güey está... En otro lado. Ya todo depende de mí. Así que no podimos. Ay, no, mancha. Ya caí. Mucho. Echales. Que hasta abajo me caí varias veces. Y eso es que teníamos dos Bs. Ay, no quiero caer más. Uno más. Si pierdo, pues me voy a los normales. Ay, no, es que a mi camisa le faltan dos potenciadores. No sé muy bien cómo funcionan los potenciadores. Si se suman los grandes con los chiquitos. Pero los chiquitos entre ellos se suman. Oh, qué pedo. Pero bueno. Es que me estoy acostumbrando. Otra vez. ¿Cuál es su récord en el pulpito? El mío es de 4859. Pulpito saltarín, dije. Digo, me refiero. Es que no puso la bomba en la primera instancia. Pues ahí ya me caí. También modificaron este con la última actualización. No le llego. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué pedo? Ah, malta es cubeta. Ahorita todos están usando cubetas. Como que es el arma de moda. Ah, carajo. ¿Están? Están mejor organizados. No puedo cargar mi... Y también traen esa mucho. Bueno, traen más el otro y... El güey casi me caigo. No hay nadie. Uh, ganamos. Ven, es que... Es que me está acostumbrando. Como que me desacostumbro. Aparte, está viendo el escenario. Creo que me cambiaron de equipo. Y eso fue lo que pasó también. Porque ahora el B está abajo. ¿Tú, tú, tú, tú? O si, 1800. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Más tienes que iniciar sesión con tu Nintendo ID Ahora estoy en del otro lado Algo que me saque de pedo son los carros esos O sea, se ven bonitos Me imagino a los Inklings manejando No sé por qué Ay, carajo Perdí el torreón Torreón Ahí está Ah, carajo Me dio en el aire Esos snipers Ya los mataron a todos No, Max ¿Por qué me caigo siempre en este escenario? Ay, es que es muy peligroso cagarte Ay, güey, ay, güey Ah, carajo Nos dieron Ah, pinche calamar Oye, qué pedo Ay, no tengo granada Ay, güey, ay, güey Ay, güey Ay, güey, ay, güey Ay, güey Siempre me quedo como que está más chiquito Ay, güey No soy muy grande No me digas No me digas No me digas Voy ganando Te caigas No te caigas Mira despacito Despacito No la vayas a cagar Ay, Dios Dios, Dios, Dios Ey, agárrenla ¡Se acabó! ¡Victoria dominante! Ah, no Victoria aplastante a decir Pero después leí dominio Dominio total Chan, 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 chan Hasta abajo Pero yo Quedé hasta abajo Pero yo avancé la torre Vieron todos ustedes Ya tenemos otra A ver qué nos dan Fuerza Uno más Y nos vamos a los normales Deberían poner tres escenarios En vez de dos Porque luego Como que lo repiten mucho Por ejemplo Ahorita llevo puro combate En la torre merluza Que todavía no lo agarro bien Al escenario Pero ya cuatro Jugando en los mismos En los mismos dos escenarios Pues Como que no Minimo un tercero Para ahí A nivelarle Ahí está otro escenario Torreón Lleva el torreón A la meta This is Sparta Lo huevo, yo lo agarré Ay, me mataron Y disfruto esa cosa para terminar la de Joder Se cae con facilidad el cabrón La cabrona porque es inclin Tiene nombre de estado Tiene nombre de algo de mí Me quedo parado viendo el mapa Como que siento que hay pausa Llevo una pausa Ah, me tronó el cabrón Agárrenlos Alguien que los agarre Ah, carajo, ¿en serio? Es ese sniper grandote Tiene un gran alcance No le puedo dar nada No está Ahí viene Mío Denle a este tipo de arriba Ah, carajo, ¿no nos agarre? Vamos a ver quién va ganando más Vamos a ganar nosotros por un punto ¿Dónde está el torreón? ¿Dónde está el torreón? El torreón ¿Dónde está? Alguien sabe dónde está Quiten a ese puto Dispárenle Ah, es que el cabrón está en pulso 1 No joda Oh, lo reventé A huevo Ya merito, ya merito Llegan Llegaron Ay, qué bueno Estuvo reñida esta batalla Dominio total ¡Victoria! Quedé en segundo Yeah Nivel 16 Y apenas lo compré este lunes Y hoy estamos a viernes Vamos a unos combates amistosos No, no me da tiempo Hasta aquí dejo este video Nos vemos hasta Hasta el siguiente video Que espero que sea Flatfest Aquí pueden ver Están ya Preparándose para los Flatfest El festival del teñido Y está Yo lo que dice Pita Llameritos Se aproxima Hawk Dogs vs Malvaviscos Nos vemos hasta otro video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!